Una vez más tenemos el ejemplo de lo que ocasiona que tengamos una carretera en mal estado y que nuestro gobernador Emilio González Márquez no se tiente el corazón. Tenemos aquí un vehículo accidentado que alcanzó a otra camioneta de 3 toneladas y a la persona que sufrió el accidente. Señor, ¿cuál es su nombre? Efraín Valdés. ¿De dónde es usted, Efraín? De Teuchitlán. Teuchitlán. ¿Qué opina del estado de la carretera, don Efraín? Pues la verdad que está pésima, está muy horrible, fea, precisamente por eso están pasando accidentes. ¿Está usted bien? Sí, aparentemente sí estoy bien. ¿Sí? ¿No hubo algún otro lesionado? No. ¿Venía usted solo? No, venía una hermana conmigo, pero está bien. ¿Sí? Está bien, sí. ¿Alguna petición en particular para Emilio González? No, pues que presione a quien tiene que presionar para que, si no tienen los recursos, que traten de buscarnos para que vengan a dar determinado esta carretera. Muchas gracias por su aporte.